A Focus no me lo imagino Focus es... Bueno, es... No te lo imaginas, no Sí, no, no te lo imaginas Focus en persona, yo no me lo imaginaba La verdad A Karchez, a Xocer Algunos sí Más o menos En la mente te haces más o menos Una idea y dices, coño Me encaja Es que yo me imaginaba un cuervo No un humano Eso me pasó de mí igual Yo sí que es cierto Que lo tenía más que estar con él Hace tiempo Pero... No me lo imaginaba tal Es que cuesta ver Cuesta ponerle la cara Cuesta imaginárselo Eso es Cuesta mucho ponerle cara Ha creado tanto el personaje este del cuervo Que es que la gente se imagina que tiene plumas Y va volando, así que La gente se imagina que tiene plumas Y con el gorrito Con el gorrito ese de paja también Y claro, y también la gente Como ya pasó con Rebor La gente se imagina que Focus tiene 75 años Y es un señor que va con taca-taca Lo va rozando luego, luego, ¿eh? Claro, claro O sea, sí que es mayor Pero es mayor de corazón Sí De manera de ser Igual que Rebor Porque luego, ya te digo Todos tenemos más o menos la misma edad La misma edad, eso es verdad Sí, nosotros sí Por ahí estamos En esa En esa Yo me imagino a Focus Un señor muy musculoso Bueno, no vas mal encaminado No Es un señor que te mete un puñetazo Y te hace daño Sí Sí, sí, sí Te lo afirmo Sí No te voy a dar más pistas Pero no vas mal encaminado Eso es 100% Es un señor que Si te da un puñetazo Probablemente acabes en el hospital Sí Un puñetazo así bien dado con rabia Te manda al hospital Y a lo mejor al dentista también A dos lados Puede ser Al dentista conmigo Correcto A mi dentista Te manda a dos lados Así que Cuidado Ocho dijo Que con él no se metían Bueno, es que Ocho al lado de Focus Es como un caramelo Sí, sí O sea, es Literalmente un niño O sea Ocho con un lado bajito Focus Merienda cada tarde Un ocho Se lo merienda Y se queda con hambre todavía Y se queda con hambre Ya lo veis No queremos dar más spoilers Pero bueno Sí que ya Hasta ocho lo ha dicho Que Focus es un tío grande Es un tío grande Lo veréis Algún día, claro Si él quiere, claro Si él quiere hacer el perivil Eso es